Esta semana la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha otorgado el undécimo premio La Barraca, otorgado cada año a una destacada personalidad de las artes escénicas. Este año ha recaído la directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico desde 2011, Elena Pimienta, en reconocimiento a su trayectoria. El tradicional seminario Cuba DisEuropa, hacia una nueva primavera en Europa, ha analizado el papel de esta en un mundo cada vez más inestable y fragmentado. El seminario ha contado con personalidades como el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, y Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. Además, el ministro también ha participado en el Encuentro 2019 Brexit y Elecciones Europeas, una agenda crucial para el impulso de la Unión Europea, que ha analizado la agenda actual de la Unión y de sus instituciones, especialmente de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019. Germán Rivas y Rafael Giraldo, profesores de investigación del CSIC, han dirigido la V Escuela de Biología Molecular y Celular Integrativa, que este año ha tenido por título Fronteras en Biología Sintética. El curso ha analizado los avances que se han producido en los últimos años de la mano de numerosos expertos en la materia. Además, esta semana han tenido lugar numerosos talleres de carácter cultural, como el Taller de Introducción a la Música en el Teatro, dirigido por el actor, productor y director musical Miguel Magdalena García. También fundador de la compañía Ron Lala. El objetivo del taller ha sido dotar a los participantes de nociones prácticas sobre el manejo del elemento musical en manifestaciones artísticas. Javier Vibet ha dirigido el taller de maqueta Fotolibro, actividad que ha estado dirigida a cualquier fotógrafo, profesional o aficionado que quiera publicar un libro de fotografía. El curso magistral Flamenco Arqueología del Movimiento Orgánico, guiado por la coreógrafa y bailadora reconocida nacional e internacionalmente, María Pagest, ha acercado a los estudiantes al flamenco desde una manera reflexiva y práctica. Además, también ha ofrecido una masterclass en el Paraninfo de la Magdalena. El maestro Cristóbal Soler, director musical con gran experiencia en la formación de orquestas, ha impartido el curso de interpretación musical para jóvenes directores musicales y músicos de orquesta, que ha trabajado tanto en los aspectos técnicos como interpretativos de esta. Por último, el Encuentro Buenas Prácticas en Transferencia Tecnológica Academia e Industria ha profundizado en los nuevos modelos de transferencia tecnológica y cómo analizar las buenas prácticas que se han puesto en marcha, con expertos ponentes como Enric Fosas, doctor en Matemáticas en la Universidad Politécnica de Barcelona, y Jorge Mullo, director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, entre otros. En cuanto a las actividades culturales, el ciclo Noches de Teatro ha contado con la presencia del actor Carmelo Gómez, acompañado por el músico y compositor Gorka Pastor, con la obra A Vueltas con Lorca. El ciclo Los Martes Literarios ha contado con la participación de Manuel Vilas, considerado uno de los grandes poetas y narradores españoles. El ciclo Escénicas en el Cásic ha presentado Reversible, de la mano del bailaor y coreógrafo Manuel Lin Yang, un viaje emocional a través de la danza flamenca en la memoria de los primeros recuerdos, instintos e impulsos. Para finalizar la undécima semana, Marlene Wine, profesora de Ciencias Políticas y directora de Política Europea en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague, ha participado en el ciclo de conferencias Conocimiento y Valores con la ponencia La Tribalización de Europa.